La charla que voy a tener ahora con ustedes está dirigida a los más principiantes, es decir, a aquellas personas que están aquí porque han oído hablar de su cuerpo libre, han oído cosas divergentes con respecto a si es fácil, si es difícil, etc. Entonces, lo que vamos a tratar es de dar las nociones básicas, explicar algunos conceptos muy elementales para los que están en el tema de la informática, pero para los que no estamos en ese tema, resulta útil esclarecerlos, y sentar las bases, como dije allí, primeros pasos en software libre. La iconografía representa el perfil de mi audiencia, los que recién comienzan en este tema, que por cierto es apasionante. Tenemos dos charlas, esta primera está destinada a hablar de qué es el software libre, y en la segunda vamos a hablar de cómo mirar. Bien, comenzamos. Esta primera parte la dividimos en tres. La primera es los documentos técnicos, muy fáciles y muy sencillos, conceptos y atributos, y falsos mitos. Vamos a la primera parte. Hay algunos conceptos, como les decía, que si no se comprenden técnicos, no se puede entender bien después qué es el software libre. Y estos conceptos son los que están viendo en pantalla. Código fuente, compilador y código objeto. Cuando un desarrollador decide hacer un programa, primero determina cuál es la función que va a cumplir ese programa. En función de eso, él dice un lenguaje de programación y comienza a trabajar, como todo el lenguaje, como el lenguaje natural, tiene su sintaxis, tiene su vocabulario propio, tiene sus reglas gramaticales, escribe algunos millones de líneas, cada línea es una línea de código, es una instrucción que va a cumplir la máquina, y cuando termina de escribir algunas cosas de líneas, lo graba, lo pone en la máquina y no pasa nada. La máquina no lo entiende. Lo que escribió el desarrollador es lo que se llama código fuente. Es un archivo de texto simple, escribe en algo parecido al blog de notas. Parecido, no es igual, pero esa es la idea visual. Escribe en el lenguaje de programación, contiene las instrucciones que debe realizar la computadora, y se caracteriza porque puede ser leído por el ser humano. Lo entiende el programador, que entienda el lenguaje, y no lo entiende la máquina. Muy bien, ¿qué es lo que entiende la máquina? La máquina entiende impulsos eléctricos, nada más que eso. Entonces, ¿cómo hacemos para resolver esa discordancia? Vamos a un programa de herramientas, que es el compilador, y transforma cada uno de los archivos que formaron el sistema creado por el desarrollador en archivos binarios, es decir, en el lenguaje que la máquina sí entiende. Ese nuevo archivo, esos nuevos archivos, son los que se denominan código objeto, un archivo en lenguaje binario, que resulta de compilar el código fuente. No puede ser leído por el humano, y puede entenderlo la máquina y ejecutarlo. Aquí sacamos una primera e importante consecuencia. Si no disponemos del código fuente, no podemos saber qué es lo que hace la máquina. Eso lo vemos acá, ilustrado en las siguientes imágenes. Esto es un código fuente. Por supuesto, no tengo la menor idea de lo que va a hacer la máquina, porque yo no entiendo el lenguaje. Pero un programador que entienda el lenguaje en que está escrito, sí sabe qué es lo que va a hacer la máquina. Si solo dispongo del código objeto, el binario, puedo ver algo similar a eso. Eso no es legible por el ser humano, no se puede entender. En consecuencia, sin acceso al código fuente, no podemos saber qué hace el programa. Esto, que es un simple enunciado, tiene consecuencias muy importantes en muchos aspectos, y los vamos a seguir viendo. Otro concepto que escucharemos a menudo, cuando hablemos de software libre, es el de sistema operativo y el de distribución. Un sistema operativo es, para lo que todos conocemos y usamos, es Windows. Windows es un sistema operativo, punto, nada más. No tiene aplicaciones, que son los programas que usamos nosotros. Nosotros usamos procesadores de texto, usamos planillos de cálculo, pero trabajamos en forma un poco indirecta con el sistema operativo. Es la primera capa de programas, después de un programa inicial, que suena, cuando suena el primer bip de la computadora, ahí terminó ese primer programa inicial, y luego empieza a funcionar el sistema operativo. ¿Qué es lo que hace? Un conjunto de programas destinado a permitir nuestra comunicación con la máquina y gestionar los recursos de hardware para que puedan sostener acceso a los programas. Comienza a partir, como decía recién, a partir del primer bip que emite la computadora. Luego, ¿cómo se compone? Por una serie de programas, el compilador de que hablábamos antes, un enlazador, un intérprete de comandos, etc. Y fundamentalmente, otro concepto del que oímos hablar mucho es del kernel. Este es un núcleo que, diríamos en términos que todos entendemos, sería como el destino conectivo que une todos los programas del sistema y permite que funcionen armoniosamente entre sí. Por último, bien, el concepto del núcleo kernel es la parte fundamental del sistema operativo y el software responsable de facilitar a los distintos programas el acceso seguro al hardware de la computadora. Nos queda ver el concepto de distribución. Decía recién que cuando adquirimos, debidamente licenciado, por supuesto, un programa Windows, adquirimos el sistema operativo. No tenemos ninguna aplicación, salvo algunas muy rudimentarias, que trae. Tenemos que agregarle una suite de oficinas, si es lo que precisamos, un portafuegos, un antiespías, un antivirus, un editor de PDF, etc. Todo tenemos que ir completándolo con distintos programas. En el caso del software libre, una distribución es justamente algo que aglutina todo esto. Es un conjunto de programas agrupados con el propósito de permitir instalar un sistema inulinus, que se compone del sistema operativo en sí, del instalador y de todas las aplicaciones que podamos necesitar para nuestras actividades. Vamos a aclarar una cosa con respecto a las denominaciones. Hablamos de Linux como sinónimo de software libre. Es una marca. En particular, si somos muy precisos, Linux se estaría refiriendo a un kernel. que se insertó en su momento con un sistema creado por separado, que era el sistema new. Ese es el sistema new Linux. Pero hay otros núcleos. Hay otros sistemas. Entonces, hablamos por sencillez de lenguaje por ahí de Linux. Pero queden claros que esto es una forma fácil de expresarlo, pero que en realidad deberíamos decir software libre cuando hablamos de una manera genérica, amplia, refiriéndonos a todo esto que nos está ocupando. Con esto terminamos con lo que nos interesa a estos fines, la parte técnica. Ahora sí podemos ir al concepto y atributos del software libre. El software libre, una vez obtenido, puede ser usado, copiado, estudiado, modificado y distribuido libremente. Vamos a hablar un poquito enseguida más de esto. En realidad, es una modalidad de distribución y licenciamiento. ¿Qué quiere decir esto? El software es siempre el mismo. Son programas con características propias que los técnicos conocen bien y yo no. Y en cuanto a cómo llega al usuario este software, es lo que caracteriza y da su diferencia al software libre. Cuando adquirimos un software, adquirimos el derecho a usarlo. No compramos, porque compramos cosas físicas, pero quizás vamos comprando, de comillas, algo inmaterial. Entonces, adquirimos el derecho a usarlo. Y eso es una licencia. ¿Y qué es una licencia? Una licencia es un contrato entre el que ofrece el producto y el que lo va a usar. Esa licencia establece pautas de uso. Si lo puedo copiar, si no lo puedo copiar. Si ustedes leen, por ejemplo, el contrato de licencia de usuario final de Windows, dice que no lo pueden copiar, salvo una copia de respaldo. Si viene en una notebook, le va a decir que no lo puede usar en su máquina de escritorio. Esa es una condición de la licencia. Esto es lo que lo caracteriza, lo que hace la diferencia esencial, la licencia. En el caso del software libre, para que sea considerado tal, debe respetar cuatro libertades. Esas libertades son la libertad para usar el programa con cualquier propósito. Esto parece un poco extraño. Si yo tengo el programa en mis manos, ¿cómo puede haber alguna restricción? Sí, las hay. En el caso del front page, está prohibido su uso, lo dice el contrato de licencia, está prohibido su uso para hacer páginas web que hablen mal de Microsoft. Así que, esto que parece una cosa obvia, no lo es tanto. La libertad dos, la libertad de estudiarlo y adaptarlo a nuestras necesidades. Vamos a ver enseguida después qué pasa con el software que no tiene el código fuente abierto. Estudiarlo posibilita luego modificarlo y adaptarlo. Esto también tiene una consecuencia importante en el ámbito docente. Un joven que no pueda acceder a conocer cómo está hecho un programa de los que están en el comercio, realmente tiene restringida su material de estudio. La libertad tres, para copiarlo y redistribuir las copias. Y esto sí se entiende fácil la diferencia, porque sabemos que en el software más difundido, la copia está absolutamente prohibida. Cosa que nadie de ese caso. Libertad cuatro, para mejorarlo y publicarlo. Esto es distinto de la libertad dos. Estamos hablando ahí del estudio, su modificación, pero en otro caso estamos hablando de mejorarlo y darlo a conocer. En el caso de las dos primeras libertades, estamos hablando de las libertades del usuario, individuales. Y las otras tienen que ver con la proyección social, es decir, cómo se ubica el software libre para su difusión en el medio social. Obviamente ya se va entendiendo que para ejercer la libertad dos y la cuatro necesito tener el acceso al código fuente. Aquí tienen la aplicación práctica de lo que veníamos viendo antes. Bien, las cuatro libertades que hemos enunciado son necesarias para que un software califique como libre. Hace unos años Microsoft sale a ofrecer a los gobiernos la provisión de sus sistemas con código fuente abierto. Pero eso no es suficiente, porque no permitía modificarlo. Es decir, para su modificación había que ir a Redmond. Entonces ya no es software libre. El software no libre se denomina propietario o privativo. Privativo en el sentido de que priva de derechos al usuario. Esto es importante, no identificar software libre con software gratuito. El software libre puede ser gratuito, pero suele tener un costo también. Según el tipo de destino que va a tener el producto, los que son para nosotros usuarios de máquinas de oficina o domésticas, suele ser gratuito. Habrá uno o dos que son pagos con las sumas mínimas y en los demás es un servicio pago. Es importante aclarar esto porque el software gratuito se denomina freeware. Y en inglés fue necesario establecer esta diferencia lingüística porque free significa tanto gratis como libre. Entonces no confundir. Cuando hablamos de software libre, estamos hablando de algo diferente a la gratuidad. Acá pusimos algunos ejemplos de software privativo, pago y gratuito, y de software libre, pago y gratuito. Los primeros programas, todos libres, todos los conocemos. Los segundos, gratuitos, ABG Free y Zonalarm. Fíjense que Zonalarm tiene una versión gratuita para los usuarios que no tenemos exigencias, no somos servidores, proveedores de internet, incluso por el tigo. Y sí tiene ediciones pagas para aquellos servicios que requieren demanda de mayor calidad o mayor exigencia. En software libre pago tenemos Red Hat, SUSE, Mandriba Linux 2008 Power Pack, por ejemplo, y gratuito Fedora, es una distribución completa. Mi Word es un procesador de textos. OpenOffice es una suite oficina. Creo que tenemos acá, sí, una imagen. Fíjense en el marco de la derecha, hacia la mitad de abajo, hay una edición de 279 euros, destinada a equipos que reclaman una enorme prestación. Vemos ahora los atributos que tiene el software libre y lo vamos a ver desde el punto de vista del software, desde el punto de vista del hardware y desde el punto de vista de los idiomas. Es un aspecto muy especial, muy interesante y muy trascendente. El software libre tiene un costo accesible o gratuito, por lo que habíamos dicho recién. No confundir, no se identifican, pero sí tiene un costo muy accesible cuando es pago o puede ser gratuito, como les explicaba antes. Los productos son sólidos, son robustos, son estables, son confiables, con pantallas azules. El tema, ¿por qué ocurre eso? Porque además de las empresas que tienen sus profesionales trabajando en el perfeccionamiento y el debugging de todos los programas, está la comunidad entera, la comunidad del mundo, con los ojos puestos en algo que tiene el código fuente abierto. Y aquí tenemos una de las ventajas del código fuente abierto, la posibilidad de acceso, la posibilidad de detectar vulnerabilidades en forma temprana y ofrecer la solución en forma de parches. Ustedes saben que para el software propietario más difundido, los martes de primeros de cada mes se proveen los parches. El miércoles ya tenemos nuevos ataques para detectar vulnerabilidades y seguir introduciéndonos en los sistemas. En este caso, permanentemente tenemos actualizaciones y las técnicas, entre comillas, para el usuario, para actualizarlos, es tan fácil como actualizar el ABC. Ese botoncito pregunta, ¿hay actualizaciones? Sí, bueno, bajalas. Y se termina el problema. Adecuado a las necesidades del usuario, quiere decir que no tengo necesidad de poner en mi máquina compulsivamente programas que no necesito. Si yo necesito simplemente un procesador de textos, no tengo por qué instalar el Windows Media Player completo, por ejemplo. Pasibles de menos ataques e instrucciones que los sistemas privativos. Hay gente muy mala en el mundo, dicen que porque Linux no los usa nadie, no es tan así. Además de eso, que puede ser en parte, ¿cierto? Porque hasta ahora debemos reconocer que todavía, por ahora no más, el dominio del escritorio está en el software privativo. Ocurre que la arquitectura interna que tiene Linux hace bastante difícil la violación por virus e intrusos de cualquier tipo. Entonces, esto es algo que al usuario le da mucha tranquilidad. Aunque en un primer momento, cuando uno después de usar Windows accede al Internet con un Linux sin haber puesto un antivirus, un antispía, toda la defensa personal que uno pone allí, la verdad que se siente un poco extraño. Pero funciona perfectamente. Seguridad informática merced al código fuente abierto. Es lo que decíamos antes, la detección de las vulnerabilidades. Se hace muy rápidamente. Cualquier usuario puede colaborar con la comunidad denunciando, informando cuál ha sido el problema que tenía. Cada vez que aparece algún problema en el uso de las aplicaciones, siempre aparece una ventanita que dice... ¿Pasó algo acá? Una ventanita que dice, cuéntenos qué estaba haciendo usted cuando esto ocurrió. Y nos lo manda. De tal manera, el fallo ya lo registró el sistema por sí mismo. O sea que no tenemos que agregar ninguna cuestión técnica para la cual no estamos capacitados. ¿Sí? De explicar qué estábamos haciendo. Y esto significa que la comunidad, como decía, está permanentemente compulsando la calidad de los programas. Y como consecuencia de eso, solución inmediata de las vulnerabilidades. Con esto podemos decir que los atributos generales del software estarían comprendidos. Vamos a ver ahora qué pasa con respecto al hardware. Los programas de software libre requieren mucho menos recursos de hardware que los sistemas privativos. Y esto puede apreciarse a simple vista. Si yo tomo un archivo de texto, un .doc generado con Word, me va a ocupar una X cantidad de bits en la máquina. Si tomo el mismo texto y lo guardo con Writer, con el formato que le expropio, que no es Doc, sino ODT, Open Document Text, vamos a encontrarnos a veces con sorpresas realmente llamatinas. No sé si depende tanto de los formatos o de qué, puede llegar a reducirse a una tercera parte. Y es mucho decir, piensen esto en función de máquinas con poca capacidad de hardware. Las escuelas están todas provistas con máquinas con poca capacidad de hardware. Entonces, estamos viendo que empieza a proyectarse en un ámbito que nos es caro a todos nosotros, el de la educación, que es relevante para la sociedad. En función de lo que decíamos, aprovechan mejor el espacio de almacenamiento. Y esto implica abaricamiento de equipos y componentes para su instalación y funcionamiento. Se mantienen vigentes versiones anteriores para su eficaz desempeño en equipos no tan actuales. Es decir, no es que caducan, pero hay algo más interesante, que es la existencia de programas actuales con actualizaciones al día de hoy, que están pensados para máquinas de poca capacidad. Los clásicos Damsman Linux de Ubuntu tienen su versión X Ubuntu, y funcionan perfectamente, están destinados a máquinas con poca capacidad de hardware. Vuelvo al tema de la educación en las escuelas. Esto es muy relevante para el aprovechamiento de ese hardware que ya lo tiramos porque no sirve. No sirve para el software privativo, pero sí está tenido en cuenta por la comunidad de software que crea programas especiales para esos equipos. Permiten reciclar, consecuencia de lo que veníamos diciendo, con excelente rendimiento, hardware que para el software privativo más difundido de vino inutilizable. Quienes están interesados en el tema de la docencia y de estos puntos que estamos viendo ahora, sugiero que vean el sitio de GLEDucar, GLEDucar.org, creo que es, donde se hace realmente una labor admirable, promoviendo y aportando para la instalación en las escuelas de laboratorio, para lo que requiere una... Están acallando mi argentina voz. Para lo que requiere una máquina de mayor capacidad, que actúa como servidor. Y con otras máquinas que teníamos arrumbadas en el fondo de la guardilla, arma hermosos laboratorios de 15, 16, 17 máquinas, funcionando todas al mismo ritmo que el servidor. Esto es una tarea realmente extraordinaria. Y nos queda un tema, siempre dentro de los atributos, que para mí es realmente excepcional. El de los idiomas. Decimos así, muchísimas de las aplicaciones destinadas al usuario estándar se publican también en lenguas minoritarias. Y las traducciones incluyen programa y documentación. Veámoslo en la práctica. Hay OpenOffice, que produce la más popular suite de oficina en materia de software libre. Tiene traducciones a idiomas europeos y asiáticos. Si ustedes ingresan a esa página, van a ver, encolumnado prolijamente, los idiomas, el estado del desarrollo del proyecto y quién es el líder. Es impresionante, porque nos enteramos de la existencia de idiomas que ni siquiera conocemos por nombre. Y está focalizado en Europa y Asia. Ahora, lo que nos puede interesar a nosotros especialmente, latinoamericanos, es dos proyectos. El de la Biblioteca de las Indias Electrónicas y el Runasimipi. Ahora vamos a ver de qué se trata. Ahí están las direcciones. Las indias, orco para uno, Runasimipi para otro. Aquí tenemos una página de la Biblioteca de las Indias Electrónicas, donde dice, traduzcamos ClaroLine al Quechua, a la Aymara y al Guaraní. Se pueden encontrar la dirección de mi sitio web, donde van a encontrar todo esto que estamos conversando. Así que después las ponemos a disposición. Pueden entrar tranquilos, no se pone nada allí, ¿eh? Solamente divulgación. Bueno, decíamos, hablábamos de ClaroLine. ClaroLine es una plataforma de formación online. Entonces, pensemos ya la importancia que tiene. Educación y a distancia. Acceso a una cantidad de gente para su mejor formación. Y estamos hablando de la traducción de esta plataforma al Quechua, al Aymara y al Guaraní. Son lenguas de nuestro continente. Tenemos unas cuantas personas hablando, unas cuantas poblaciones, unas cuantas comunidades numerosas hablando estas lenguas. Hasta ahora han estado totalmente excluidas. Siento que una empresa no encuentra rentabilidad en la traducción a estas lenguas minoritarias. Podríamos hablar del bajo, del catalán, etcétera, etcétera. En el caso de la comunidad de software libre no tiene importancia, porque lo está haciendo gente voluntaria en el caso concreto de estas lenguas, gente que habla estos idiomas y que aporta sus conocimientos para la traducción. Bueno, vemos ahora... Ah, antes de eso, esto es muy interesante. Estas traducciones de Claroline no fueron presentadas oficialmente en un evento informático. Fueron presentadas en un evento que se desarrolló en Montevideo del 26 al 29 de octubre del año 2006. Un tercer foro latinoamericano, Encuentro Intercultural y Proyecto Social de los Pueblos Latinoamericanos. Y fíjense lo que dice en el costalito, memoria e identidad. Y esto tiene que ver con los idiomas. Conservar el idioma es conservar la memoria social. Es conservar la identidad de una comunidad. Cuando se pierde el idioma, se pierde identidad y se pierde esa memoria social que hace a la caracterización de cada uno de nosotros. Entonces, ya ven cómo es tema de interés, no sólo para eventos informáticos, y sí también para eventos comunitarios. Acá tenemos la traducción, el otro proyecto que hablábamos, Lunasimiti, y a una traducción al que he hecho. Vamos a aumentar un poquito la imagen. Ahí está. A VWord, lo mencioné antes, es un procesador de textos. Se ha elegido a VWord, y no, por ejemplo, Writer, que forma parte de la suite oficina OpenOffice, porque es más liviano. Con lo cual, puede ser admitido en una cantidad mayor de equipos. La traducción de la aplicación es en quechua boliviano sureño, como está marcado allí. Observemos. Tiene un diccionario de quechua boliviano sureño, que es el propio de la distribución. Tiene un diccionario de quechua jusqueño, y tiene un diccionario de inga, que es el quechua colombiano. Quiere decir que estas traducciones están haciendo una mirada abarcativa de todas las variables de la lengua, para que la mayor cantidad posible de gente tenga acceso al uso del software. Me gusta señalar esto, que es el software yendo hacia la gente, no el software imponiéndose bajo un costo determinado, y exigiendo una cantidad de hardware para que ese software pueda correr. Esto me parece un cambio de filosofía, de mentalidad, de actitud fundamental. Aquí tienen una página de Abibot, en quechua, del procesador de textos, el menú archivo desplegado. Observen un detalle. La palabra archivo no tiene traducción. Tampoco tiene traducción la palabra documento, que la pueden ver debajo del primer ícono. No existían elementos de la cultura que permitieran traducir fielmente estas palabras. Sin embargo, van a ver cómo después en la traducción aymara se las han arreglado muy bien. Otra variable interesante. Vean ustedes ahí Abibot en versión bilingüe, es decir, en quechua y en español. ¿Y para qué sirve esto? Podrán preguntarse. Simple. Tenemos un profesor a cargo de una cátedra que no es quechua hablante, pero sí tiene alumnos que lo hablan. Aquí tiene el recurso para un perfecto intercambio de ambas lenguas. El responsable de un ciber, que no es quechua hablante. Aquí tiene el recurso para asistir a su cliente, que sí es quechua hablante. Fíjense cómo la comunidad no se conforma con la traducción, sino que además va observando variables, varios diccionarios, versión bilingüe, como para siempre seguir acercándose más y más a la comunidad. Y ahí tenemos, eso fue la presentación en agosto del año pasado, de la versión siempre de Abibot en Aymara. El edificio que ven es el del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, donde se hizo la presentación. Y vemos ahora, esto está muy moroso, ahí está, la versión siempre de Abibot en Aymara. Observen el lugar donde estaba la palabra archivo. Tenemos la palabra kipi. Kipi es un recipiente que sirve para guardar cosas y para transportar cosas. Y encontraron los traductores que reflejaban fielmente la equivalencia con la palabra archivo. Bien. Vemos entonces que desde el punto de vista del software, del hardware, de los idiomas, el software es mucho más que un conjunto de buenos programas de computación. Ya vamos viendo que las ramificaciones son importantes. Vamos a ver ahora las leyendas que hay alrededor del software libre, los falsos mitos. Vamos a hablar de los falsos mitos que hablan muy mal del software libre y los software que también hablan, los mitos que también hablan muy bien del software libre. Vamos a tratar de encontrar el punto de libro. Miedo, incertidumbre y duda. No lo digo en inglés, leanlo ustedes porque es penoso en inglés. Es una técnica de marketing. Yo digo que es un marketing inverso. El marketing trata de atraer al usuario, al posible comprador, al consumidor, a un producto o a un servicio determinado. Este no, trata de que se alejen. Que no lo conozca a ser posible. Entonces, lo conocemos en la práctica. Si se va el ministro tal, el país se hunde. Y eso sirve para mantener en el cargo al ministro que hunde al país. Bueno, eso es un foot. Vamos a ver los más difundidos. Si es gratuito, seguro que es malo, difícil de manejar, incompatible con otras plataformas, no hay innovación, no hay aplicaciones, no hay servicios de ayuda al usuario, un larguísimo, etcétera, es una porquería, no lo usemos. Bueno, vamos a ver cuánto hay de cierto en esto. Primer fantasma. Todo buen usuario de Windows tiene esto en su máquina. Dos similares. Estos son los más conocidos, los que la gente que sabe más recomienda, dos antiespías, un antivirus, un firewall. Son malos estos productos. Creo que la gente que entiende de esto nos dice, y podemos creerles que son excelentes y son gratuitos. Identidad de gratuidad con mala calidad es una idea ya totalmente perimida, olvidada, así que podemos descartar a este fantasmita. Difícil de manejar solo para expertos. Todo mito siempre tiene algún origen. Sí, hace 15 años era difícil de manejar, pero hace 15 años o un poco más usábamos de OS y una línea de comandos elemental para poder entrar a una aplicación. Bueno, todo evolucionó. El software libre también. Quizá el software libre demoró un poco más en acercarse al usuario doméstico o de pequeña oficina. Tuvo su asiento puesto en los grandes servidores, en las redes. No lo atendió tanto a esto. Entonces no se preocupó de que fuera tan amigable. Desde hace unos pocos años eso ha cambiado y realmente tenemos a disposición programas que son sumamente amigables. Tan fácil o tan difícil, como cada uno entienda, como cualquiera de los del software privativo. Vamos a ver, para saber si esto es difícil de manejar, una comparación entre las tres aplicaciones más populares de la suite oficina. El procesador de textos, la playilla de cálculos y el generador de presentaciones visuales. De un lado tenemos Microsoft Office y del otro Open Office. Veámoslo así. Tenemos la pantalla de inicio de Word de Microsoft Office. Muy bien, vamos a ver ahora el writer de Open Office. ¿Se notó mucho la diferencia? Parecería que no. Si tenemos allá... En los iconos, donde están los iconitos en la barra de iconos, fíjense en el cuarto icono contado desde acá. Ese es el icono para convertir el archivo de texto que estamos trabajando en un PDF. La gran innovación que tuvo, creo que en las últimas ediciones de la suite oficina de Microsoft Office. Esto lo tuvo siempre el software libre. Y eso lo vamos a ver enseguida con respecto a la innovación. Se dice que no hay innovación. El software libre marca el rumbo. Vemos ahora... No vemos nada. Ahí está. Excel, la planilla de cálculo. Vemos ahora... Calc... Ahí lo tenemos. De Open Office. Nuevamente. ¿Se notó tanto la diferencia? Parece que son muy parecidos. Y tenemos para finalizar... Powerpoint. Y enseguida... Impres. Que es con lo que está hecha esta presentación. O en salvo los cartelitos que... Uno termina de siempre los borra enseguida. Son muy parecidos. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer. ¿Puede ser tan difícil algo que es tan igual a algo que tanto conocemos? Bueno, podrá estar en un lugar o en otro. Me gusta aquí, lo corro, lo camodo, lo personalizo. Eso lo hacemos con cualquier aplicación de oficina. Con cualquier programa que cae en nuestras manos. Lo personalizamos. Con esto hacemos exactamente lo mismo. No hay dificultades. Y acá sí. Y aquí, aunque después voy a hablar de los hype, porque no estoy de acuerdo con que se exageren las bondades del software libre. El software libre tiene bondades por sí mismo que necesitan ser exageradas. Pero en esto sí podemos decir que no hay diferencias. Es como pasar a una versión nueva del mismo programa que venimos usando. Entonces, podemos también este fantasmita ya dejarlo de lado. Otro, incompatible con otras plataformas. Desde luego que el usuario que decide emigrar no quiere quedar al margen del universo. Quiere seguir comunicando porque estamos hablando de herramientas de comunicación. Muy bien. La cosa es muy simple. Tenemos un archivo que fue creado con Writer. Procesador de textos de la suite Open Office. Está preparándose para ser guardado y optamos por pulsar guardar como. Si ustedes se fijan donde dice tipo de archivo, van a ver texto en formato Open Document OTT. Es la extensión por defecto que trae Writer. Podemos modificarlo. Si yo quiero que todos mis archivos se cierren como .doc, lo puedo elegir. Lo puedo configurar. Pero, personalmente prefiero .dt, entonces sigo usando .dt. Pero se lo voy a tener que mandar a alguien que no me consta que esté usando software libre. No estoy segura, se lo quiero mandar como .doc porque es más seguro. Muy bien. Entonces, acudo a las opciones de tipo de archivo. Y observen esto. En la primera línea en azul quedó elegida la variable que teníamos antes. Pero más abajo, y está marcado también en azul, tenemos Microsoft Word, creo que tiene 98, XP, no sé si Millenium, no alcanzo a hablar bien de acá. Es decir, cualquiera de las variables que corren sobre Windows. Muy bien. Ah, otra cosa que me gustaría que observemos. En la barra de desplazamiento, el botón, el botón sobre la barra, ocupa la mitad. Quiere decir que hacia abajo, no lo tenemos a la vista en esa pantalla, hay otra cantidad igual de variables para guardar como tipo de archivos diferentes. Fíjense ustedes que debajo de la que tenemos indicada de Word, justo debajo, tenemos Word 95. Están contempladas todas las variables. Entonces, nadie puede generar un archivo que no pueda ser leído por otro. Así que la incompatibilidad no existe. Tenemos acá. Bien, ya quedó elegido el formato .doc, se prepara para ser guardado, lo guardamos y hemos generado un archivo que dice introducción a OpenOfficeWriter.doc. Esto lo abre cualquier procesador de textos de privativo y, no tengo para mostrarle, pero créanmelo y es fácil de creer, a la inversa, cualquier archivo creado por Word puede ser leído porque tiene la extensión .doc. Si con Writer hemos podido generar un archivo .doc, obviamente está capacitado para leerlos también. Y para cerrar esto, una lectura de la primera línea. Cuando aprendemos a manejar, aprendemos a manejar un automóvil, no un Ford o un Chevrolet. Hasta ahora se nos ha enseñado a manejar Windows. ¿Cómo se hace un texto? Con Word. No, hay otros. La Writer está, AbyWord, si hablamos a veces de Writer es porque es uno de los más populares. Entonces, aprendemos a manejar sobre un auto de una marca X, lo que tenemos que estar habilitados para manejar cualquier auto. De esto se trata también el software libre, de no focalizar en una marca, sino habilitar al principiante, al alumno, a manejar cualquier tipo de herramienta que cumpla una finalidad similar. Y no hay innovación. Esto lo vamos a hacer muy rápido. Todo esto hace que funcione Internet. Sin esto no tenemos Internet. Esto es todo producto y creación del software libre. No hay aplicaciones. El problema es que hay muchas, que no hay. Que no hay aplicaciones, no lo piensa así Linux Bank Hacker, un sitio donde nos ofrece 930 aplicaciones, 28 de las cuales son editores, procesadores de texto. Tenemos alternativas libres, otro sitio donde además nos muestran los paralelos entre los nombres. Esto es bastante ilustrativo. Es uno de los problemas que tenemos, no saber cómo se llaman las cosas. Bueno, me están marcando tarjeta roja por ahí. Vamos a seguir un poquito más rápido. Otro sitio destinado también a ofrecer programas. Este es muy interesante porque fíjense en los iconitos. Nos están diciendo que hay versión para Linux y para Windows. Nos indica el idioma, nos indica qué tipo de licencia tiene, el tamaño del archivo, la fecha de la última versión, es un sitio excelente. Este, lo mismo. Bueno, acá yo quería mostrarles recursos que hay en mi página web donde pueden ampliar esto que estamos hablando. No tenía la página para mostrarla, pero no me voy a detener. Tiene una sucursal la página, que es el blog de Mekra. Ahí está todo el material multimedia. Hay unos videos muy interesantes. Así que si gustan visitarla, son bienvenidos. Ah, y habíamos marcado también ese circulito, que es el software libre. Y como migrantes, lo que estamos hablando, lo tienen ahí en la página web. Y manuales UPA, reúne un grupo de manuales para los principiantes más o menos ordenaditos. Si hay alguna persona más o menos mayorcita, por acá sabe qué quiere decir eso de manuales UPA. Los jóvenes no lo saben, no tienen la menor idea, está explicado allá. Bueno, ¿qué seguimos? No hay servicios de ayuda al usuario. Bueno, no la tradicional de levantar el teléfono y encontrar la ayuda siempre que tengamos. Nuestros programas licenciados, por supuesto, como los tenemos todos. Escucho algunas rifitas sarcásticas. Bien, pero tenemos otra forma de acceder a la ayuda. Los sitios de la distribución, si estoy usando mandribas, si estoy usando punto, etc., tienen ayuda para los usuarios. Le dirían que por ahí nosotros no podemos acceder fácilmente porque la terminología es muy técnica. Bueno, si uno está capacitado para entenderlo, tiene ayuda. Y si no está capacitado, le da lo mismo llamar por teléfono porque el señor de Microsoft le habla igualmente de difícil. El técnico que nos atienda ya tiene los recursos. Bueno, me están mandando tarjeta roja. ¿Cuánto significa eso? ¿Eh? ¿Supone que termino a las tres? No, 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 pero no tengo tres menos diez. Uy, podemos todavía compartir un almuerzo. Bueno, las listas de correo, los foros de usuarios, todo esto está ofreciendo ayuda al usuario en línea que está siempre presente. Tampoco me pueden decir termino tal día, tal año, no les doy más asistencia técnica. Siempre va a estar presente. Sepan que Google tiene un servicio de búsqueda especializado. Google.com.ar barra Linux. Y tenemos por último los LUCs, como el Google Pack. Los Linux User Clubs también, según su desarrollo, pueden tener cursos para principiantes. Cursos, consultas, perdón. En lo que hacen, ofrecen periódicamente conferencias introductorias, alojan foros en sus sitios web, responden las consultas de principiantes, intercambian experiencias entre desarrolladores y los más activos organizan los Instalfest, jornadas y congresos. En las congresos sabemos todos qué es el Instalfest. Hubo uno muy importante el sábado pasado. Es un evento donde la gente lleva sus equipos, su notebook, y se le instala, sin sacar su Windows, se particiona el disco y se le instala un sistema Inuninux para que empiece a conocerle y practicar. Ahí tenemos dos fotos del primer Instalfest que se hizo. Comprenden alrededor de 200 ciudades en el mismo día, haciendo la misma cosa que es instalación. En el año 2005 se hizo la primera versión. Hace una semana, el sábado pasado, se hizo la cuarta. Bueno, todos los looks tienen sus logos. Y vamos a aclarar algo, que el pingüino y la letra K, que vamos a ver muy a menudo, no tienen nada que ver con la dinastía gobernante. Esto es muy anterior, muy anterior. Bien, vamos a ver rápidamente el pequeño que está acá abajo con una partitura atrás, que son los primeros acordes de la auta mágica, y entonces sabemos que ese pingüinito corresponde al look de Salfurgo, patria nativa de Mozart. Si vamos allá, arriba del todo, el que tiene una especie de banderín es el de Siena en Italia. Por ese banderín se matan los seneses una vez al año en una carrera de caballos alrededor de la piazza del campo. Se matan no solo simbólicamente, a veces literalmente, porque es un honor de cada uno de los barrios, los barrios son dos cuadras cada uno, de tener el palio. Le han dado el honor al pingüino de tener el palio. Y abajo del todo tenemos el del mate y el termo, de donde puede ser We Look, Uruguay. Y en el lugar de honor, ustedes saben que los porteños somos agrandados, así que en el lugar de honor, Café Look, Café por Capital Federal, y revestido de los atuendos gardelianos. Se llama Gardetux, el nombre del pingüino es Tux, entonces el nuestro es Gardetux. Y, vamos, ahí va, Gulbach, el organizador, junto con el centro de estudiantes, con su look, con su pingüino personal. Bueno, si quieren saber qué looks hay en Argentina, usla. Y si quieren saber qué looks hay en el mundo, Linux Org. Todo esto lo podemos dejar de lado. Y, como me están echando, vamos a tratar de ir rápidamente con esto. Hyperbole, exageración. Ya les dije antes que no necesita el software libre que se lo ensalce en exceso, porque esto puede desorientar al usuario que se inicia. El usuario se va a encontrar con algunas diferencias, y si no está advertido, lo puede vivir como dificultades. Esto es importante marcar. Son diferencias. Entonces, las diferencias más importantes las va a encontrar en instalación y en árbol del directorio. La instalación está hoy bastante superada, gracias a los avances que en ese sentido ha hecho Ubuntu, que hoy es la estrella en materia de distribuciones. Si un usuario, aún aquellos que están acostumbrados a instalar su Windows, se encuentra con el particionado de discos, se encuentra con algo que es muy probable que no sepa manejar, y mejor que no lo haga. Se va a encontrar que tiene un disco particionado, una imagen, se va a encontrar con que tiene que decidir el punto de montaje. No tiene ningún sentido para un usuario Linux esta expresión. No sabe de qué se trata. Si está utilizando grupos de paquetes, sí, podemos entender que son los títulos, pero cuando vamos a los paquetes individuales, como les decía antes, no conocemos los nombres de los programas. ¿Cómo podemos elegir? No podemos. La primera instalación hay que hacerlo con alguien que entienda. Se va a instalar un cargador de arranque, no sabe qué es, por supuesto hay dos, no uno solo. Lilo o Grit, ¿cuál elijo? Esto o lo otro. Todo esto, habilitar API, ¿qué es eso? Enforzar sin API, para un usuario no experto, evidentemente esto no tiene sentido. Entonces se va a encontrar con estas cosas diferentes, como dice ahí, no son difíciles, son diferentes. El que aprendió a instalar Windows, va a aprender a instalar esto también. Pero le va a llevar el mismo tiempo que le llevó a aprender a instalar Windows. Estoy hablando de un usuario no informático, por supuesto. El otro punto que resulta desconcertante al principiante es la estructura de cómo se distribuyen y cómo se nombran los directorios. Eso lo conocemos todos. Si lo representamos esquemáticamente, más o menos eso podría ser lo que vemos. Los floppy, los jardines, sabemos si es un disco particionado en dos o dos discos físicos. Y si vemos el equivalente, en Linux nos encontramos con eso. Por lo menos inquietante. No sabemos muy bien qué es, tiene unas palabras que parecen cabalísticas. Bueno, yo digo lo siguiente. Demos un pasito atrás, nos despojamos de todo lo que sabemos, porque todos ustedes son usuarios, así que todos conocen perfectamente el cuadro. Pero despojémonos de ese conocimiento. ¿Podemos decir que para alguien que se acerca por primera vez a la computadora es más comprensible el primer cuadro que el segundo? Creo que no lo es. Entonces, nos pasa que, estando acostumbrados a esto que todos ustedes han reconocido, esto resulta raro. Cada una de estas palabritas cabalísticas tiene su significado, está perfectamente explicado, pero por el momento lo primero que nos interesa es el home. Contiene los archivos personales de los usuarios. Por ejemplo, barra home, barra maría, es el directorio de la usuaria maría. Barra home, barra juan, es el directorio del usuario juan. Usuario de Windows. ¿A qué les parece que se? ¿Se parece esto? ¿Documental settings? Es exactamente igual. Aquí se llama home. Entonces, vamos viendo diferencias, no dificultades. Bien, la representación alegórica. C, dos puntos, barra inclina, ombú, y barra hino. Si todo lo que hemos conocido en la vida no conocemos otra cosa más que este árbol, hemos asociado que árbol y ombú son sinónimos, no conocemos nada más. Un día nos encontramos con ese otro árbol, que es totalmente distinto, y entonces nos preguntamos, ¿es un árbol también? Y sí, tiene tronco, tiene raíces, tiene ramas, tiene hojitas, tiene frutos. Es un árbol. Todo se trata de perder el miedo y acercarse a conocerlo. Igual que a Linus. Y con esto terminamos, vamos bien, esta parte de la charla. No sé si hay preguntas, si hay tiempo. La dividimos en tres. La primera, los argumentos técnicos, muy fáciles y muy sencillos, conceptos y atributos, y falsos mitos. Vamos a la primera parte. Hay algunos conceptos, como les decía, que si no se comprenden técnicos, no se puede entender bien después qué es el software libre. Y estos conceptos son los que están viendo en pantalla. Código fuente, compilador y código círculo. Cuando un desarrollador decide hacer un programa, primero determina cuál es la función que va a cumplir ese programa. En función de eso, él dice un lenguaje de programación y comienza a trabajar, como todo el lenguaje, como el lenguaje natural. Tiene su sintaxis, tiene su vocabulario propio, tiene sus reglas gramaticales, escribe algunos millones de líneas. Cada línea es una línea de código, es una instrucción que va a cumplir la máquina. Y cuando termina de escribir algunas líneas, lo graba, lo pone en la máquina y no pasa nada. La máquina no lo entiende. Lo que escribió el desarrollador es lo que se llama código fuente. Lo que usamos nosotros, nosotros usamos procesadores de texto, usamos planillos de cálculo, pero trabajamos en forma un poco indirecta con el sistema operativo. Es la primera capa de programas, después de un programa inicial, que suena cuando suena el primer bip de la computadora, ahí terminó ese primer programa inicial, y luego empieza a funcionar el sistema operativo. ¿Qué es lo que hace? Un conjunto de programas destinado a permitir nuestra comunicación con la máquina y gestionar los recursos de hardware para que puedan sostener acceso a los programas. Comienza a partir, como decía recién, a partir del primer bip que emite la computadora. Luego, como se compone, por una serie de programas, el compilador de que hablábamos antes, un enlazador, un intérprete de comandos, etc. Y fundamentalmente, otro concepto del que oímos hablar mucho es el kernel. Este es un núcleo que, diríamos en términos que todos entendemos, sería como el destino conectivo que une todos los programas del sistema y permite que funcionen armoniosamente entre sí. Y, por último, bien, el consejero. Buenas tardes a todos. La charla que voy a tener ahora con ustedes está dirigida a los más principiantes. Es decir, a aquellas personas que están aquí porque han oído hablar de su cuerpo libre, han oído cosas divergentes con respecto a si es fácil, si es difícil, etc. Entonces, lo que vamos a tratar es de dar las nociones básicas, explicar algunos conceptos muy, muy elementales para los que están en el tema de la informática, pero para los que no estamos en ese tema, resulta útil esclarecerlos. Y sentar las bases, como dije allí, primeros pasos en software libre. La iconografía representa el perfil de mi audiencia, los que recién comienzan en este tema, que por cierto, es apasionante. Tenemos dos charlas. Esta primera está destinada a hablar de qué es el software libre y en la segunda vamos a hablar de cómo mirar. Bien, comenzamos. Esta primera parte, si no disponemos del código fuente, no podemos saber qué es lo que hace la máquina. Eso lo vemos acá, ilustrado en las siguientes imágenes. Esto es un código fuente. Por supuesto, no tengo la menor idea de lo que va a hacer la máquina, porque yo no entiendo el lenguaje. Pero un programador que entienda el lenguaje en que está escrito, sí sabe qué es lo que va a hacer la máquina. Si solo dispongo del código objeto, el binario, puedo ver algo similar a eso. Eso no es legible por el ser humano. No se puede entender. En consecuencia, sin acceso al código fuente, no podemos saber qué hace el programa. Esto, que es un simple enunciado, tiene consecuencias muy importantes en muchos aspectos. Y los vamos a ir viendo. Otro concepto que escucharemos a menudo, cuando hablemos de software libre, es el de sistema operativo y el de distribución. Un sistema operativo es, para lo que todos conocemos y usamos, es Windows. Windows es un sistema operativo. Punto. Nada más. No tiene aplicaciones, que son los programas. Es un archivo de texto simple. Escribe en algo parecido al bloc de notas. Parecido. No es igual, pero esa es la idea visual. Escribe en el lenguaje de programación, contiene las instrucciones que debe realizar la computadora, y se caracteriza porque puede ser leído por el ser humano. Bueno, lo entiende el programador, que entiende el lenguaje, y no lo entiende la máquina. Muy bien. ¿Qué es lo que entiende la máquina? La máquina entiende impulsos eléctricos. Nada más que eso. Entonces, ¿cómo hacemos para resolver esa discordancia? Vamos a un programa de herramienta, que es el compilador, y transforma cada uno de los archivos que formaron el sistema creado por el desarrollador, en archivos binarios, es decir, en el lenguaje que la máquina sí entiende. Ese nuevo archivo, esos nuevos archivos, son los que se denominan código objeto. Un archivo en lenguaje binario que resulta de compilar el código fuente. No puede ser leído por el humano, y puede entenderlo la máquina y ejecutarlo. Aquí sacamos una primera e importante consecuencia. Gracias. Gracias.